Música Este, pero la climatología tengan en cuenta que es muy mala, es bastante mala Así que vamos a tener que senter por debajo de la capa de nubes Hagan una prueba todos en superficie de control a ver si se mueven Supongo que tarda un poquito de cuelga un piso Y de motores también Música Música ¿Todo listo? ¿Todo listo? ¿Todo listo? ¿Todo listo? Ok, el 1 a rodar Ok, el 1 a rodar Penelope ingresamos a pista Adelante, Penelope 1 a 0 Ocupe, yo le deformo por derecho Pica 2 a aire A seguido El 7-0 con 20.000 pies en Bravo Tango 2-6 Apenas algunas 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 indicios de la AX Apenas se ve ¿Todo listo? ¿Quién viene el nivel de vuelo? ¿Todo listo? 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 ¿Abajo a su izquierda? 18-500 Rupo 6 Listo, 18-670 me quedo Abajo a su izquierda y lo voy a cruzar Estoy orbitando sobre Gridwick en el 7-0 con 21.000 pies No tengo ni fuego de artillería Ni contacto con ningún barco, no tengo nada a la vista La capa de nube está tapando todo ¿Qué pasó por las 3? ¿Qué pasó por las 3 otra vez? Te veo, te veo, te veo, te veo ¿Puedes salir al freno? Sí, meterle el acelerón un poquito y... Ok, le meto a 100 Eh, yo decía de ir a... Iniciando el descenso, pero... Claro, claro, pero no sabemos dónde nos metemos ¿Conchoso, no? Sí Eh, me llen, me llen, me llen, me llen, me llen Me llen, me llen, me llen Me tocaron ¿Te tocaron estas bien o se derribaron? Eh, no, me siguen sentiando ¿Estás perdiendo la vuelta? ¿Podés decir que tiene un motor? Otro, otro, va para vos Ah, me derribaron Ahí estaba el barco detrás nuestro, ¿cómo no lo ve? Ahí está, bueno, pues yo le voy a abrir la bahía de bombas Y le voy a tirar todo lo que tenemos Sí, tirale todo 1-0, abra Bahía por las dudas Bravo Zulo 25 tenemos, este... Bravo Zulo 26, 1-0, repito, Bravo Zulo 26 Atento con lo que tenemos en el frente, eh Bueno, no llegué Trasante, veo, trasante 1-12 Suelte todo, suelte todo y retorna a Río Grande 1-0, trasante 1-12 No, hay que seguir en un camino Qué joder, escucha lo que hiciste La repuso, boludo Lo vi venir, vi el brillo en el agua, digo, ¿qué es eso? Bien claro Pero boludo, o sea, la pasamos por encima, boludo, no la vi Nos vino desde abajo, desde las 11 de abajo, de las 10 venía Voy a decir la viales le tiraba todo encima. Voy a decir la viales le tiraba todo encima. Voy a decir la viales le tiraba todo encima. Voy a decir la viales le tiraba todo encima. Voy a decir la viales le tiraba todo encima.